En fecha lunes 11 de septiembre del 2023, se encontraba en su domicilio, en el domicilio de su enamorado, señor Osman Mayorga, donde éste habría ingresado a la fuerza en dicho lugar, propinándole golpes, haciéndole caer de las gradas, posteriormente fue arrastrándola hasta su habitación. Todo esto en presencia de la madre del denunciado. La víctima logra salir del domicilio, posteriormente pide ayuda a su hermana Elizabeth, donde el denunciado le sigue. Sin embargo, la víctima pide auxilio a las personas que se encontraban por el lugar, posteriormente es auxiliado al Hospital Regional San Juan de Dios. Gracias por ver el video.